Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Parece que en Tesla la cosa se tambalea y desde luego Musk está diciendo una serie de cosas inquietantes para los accionistas. Últimamente no paran de ocurrir cosas en Tesla, a la vez que Musk no para de hacer cosas en Tesla. Tales como despidos masivos de la noche a la mañana, que luego en un cambio de opinión vuelve a readmitir personal, o ese afán que tiene últimamente por el robotaxi. Y todo esto, los accionistas, muchos accionistas lo están interpretando como ese querer ganar poder dentro de Tesla, un poder devoto, un poder que sin ir más lejos lo ha reivindicado hace unos días a través de un tuit, como no puede ser de otra forma. Y que venía a decir lo siguiente, dadme el 25% de la empresa o no habrá productos de inteligencia artificial ni robótica en la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que Musk está viendo últimamente como que Tesla, vamos, no lo estoy interpretando, es que lo dijo hace poco. No sé si recordáis un directo que hicimos uno de estos domingos, donde Musk decía hay que pensar en Tesla no como una empresa de coches eléctricos, sino como una empresa de robótica y de inteligencia artificial. Luego entonces él ya tiene focalizado Tesla de esta forma, empresa de robótica e inteligencia artificial. Pero ocurre, por otra parte, que en el momento actual Musk cuenta con un 13% de poder de voto, lo cual, pues, oye, tampoco es tanto como a él le gustaría. Si bien es cierto que en cuanto a acciones de Tesla sí cuenta con un 23%, pero bueno, ya sabemos que dependiendo de la normativa interna de cada empresa, pues no es lo mismo una cosa que la otra. Luego entonces, a lo mejor te estás preguntando un 23% de acciones, tampoco parece demasiado tratándose de Elon Musk, pero hay que recordar que cuando adquirió aquella empresa de mensajería llamada Twitter en aquel momento y que ahora se llama X, pues ahí le costó sacar una gran parte de esas acciones de Tesla, tanto como 26.000 millones en acciones. Y claro, aquí, pues, digamos que la cosa se quedó así, se quedó como un accionista con el 23% de esas acciones de Tesla. Bueno, pues lo que quiere en este momento es tener un 25%. Y reivindica, y además dice, yo no quiero el poder de la empresa, yo no quiero dinero, lo que quiero es ese 25% de voto. Está muy bien, pero claro, le están recordando que ganar ese porcentaje de voto le costaría un paquete de acciones de 60.000 millones de euros. Luego entonces, pues es que no es pedirlo, sino que es que, en fin. O le ofrecen también otra opción, hacer un paquete de compensación con su nómina equivalente a 46.000 millones de dólares. Lo que no sé es esto cómo sería, si eso es el total de este 2018. En cualquier caso, no sé cómo sería, pero parece ser que podrían compensárselo y de esta forma sí podría adquirir ese 25%. Pero lo que está claro es que Musk está diciendo cosas, cosas como que quiere ese 25%. Claro, hay que tener en cuenta que Tesla tiene un valor en bolsa valorado en 564.000 millones de dólares. Esto quiere decir que tomar un 25% de esta cantidad le convertiría en la persona o entidad mundial mayoritaria y, desde luego, pocas entidades a nivel mundial nos dicen podrían acercarse a competir con esto. Bueno, pues eso es lo que querría Musk en este caso. ¿Y por qué estaría últimamente tan interesado en este asunto, en ganar ese 25% de poder de voto? Pues está diciendo, por otra parte, que sin ese 25% preferiría construir inteligencia artificial en otra parte, fuera de Tesla. Claro, esto podría interpretarse como hablar por hablar o podemos ir a hechos. Porque hay hechos y es que Musk tiene a su nombre, mejor dicho, es propietario de una empresa XAI o lo que es lo mismo X Inteligencia Artificial. Recordemos que le gusta mucho lo de la X y orientada a esta empresa a la Inteligencia Artificial. Luego, entonces, tenemos por un lado que Musk ya está dejando bien claro que Tesla deja de ser, o hay que pensar en Tesla, ya no como una empresa volcada al coche eléctrico, sino a la robótica y a la Inteligencia Artificial. Ese es el foco que tiene ahora mismo puesto Elon Musk, Inteligencia Artificial y Robótica. Y por otra parte, tiene una empresa paralela, de la que sí es propietario, dedicada a esto mismo. Y ahora está diciendo que quiere el 25% de voto o de poder sobre Tesla. Y que si no es así, preferiría hacer fuera. Pero es que tiene donde hacer fuera. Ahora, lo que se están planteando los accionistas de Tesla es si realmente estará incumpliendo el deber fiducitario que tiene al respecto de estos, de los accionistas de Tesla. Porque cuando tú tienes algo así, una compañía como es Tesla, y con el número de accionistas que tiene, pues tienes un deber fiducitario. Por lo tanto, tienes unas obligaciones. Eso de irte para allá a abrir operaciones paralelas, pues a lo mejor resulta que no puedes hacerlo. Que no lo sé, pudiera ser, dependiendo de las obligaciones, de los deberes que tenga por contrato respecto a los accionistas y respecto al resto de normas. En fin, todo esto desde luego estará bien atado mediante contrato. Y bueno, pues es lo que tenemos. Tenemos a un Elon Musk diciendo, quiero esto, si no lo tengo me voy, y además tiene donde ir. Bueno, pues desde luego está claro que donde está Elon Musk está la polémica. Y por otra parte, tenemos este otro que comentábamos hace unos domingos en directo, y es que habría que pensar ya en Tesla, no como empresa de coches eléctricos, sino robótica e inteligencia artificial. Pues me parece que hay cambios en Tesla, y que en este momento están candentes, y no sé, pero tal y como pinta la cosa, pareciera que un día de estos, pues no sé, lo mismo ocurre en cosas. ¿De qué tipo? Pues tratándose de Elon Musk, depende de con qué pie se levante. Supongo, o al menos eso me parece a mí. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa, y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas, o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Buenas noches, con Miguel Noche. Buenas noches, con Miguel Noche. Buenas noches, con Miguel Noche.